Es curioso que prefieras la compañía de los animales a la de las personas. Sí, bueno, los animales me entienden. Rescateé a George cuando tenía dos años. No habría sobrevivido solo. Está claro que confía en ti. Anoche, George media dos metros y pesaba 200 kilos. ¿Estás bien, colega? ¿Estás asustado? Tranquilo. Esta mañana medía casi tres metros y pesaba 400 kilos. ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Has oído hablar de la edición genética? Los cambios serán absolutamente impredecibles. ¿Es el único? ¿No sabías nada del lobo de nueve metros? ¡Cuidado! Un día de locos, ¿eh? Experimentos científicos que caen del cielo. Es un gran error meter a George en este avión. Está todo controlado. ¡Atrás! Vamos a salvar el mundo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Hay que evacuar Chicago. George no ha elegido esto. Van a sacrificarlo. No pienso permitirlo. ¡George! ¿Hay algo en el río? Estaba pensando que lo único que faltaba era un cocodrilo gigante. ¡Vamos! 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 ¡Abos!